La motivación principal que hace que las mujeres estén en los consejos es tomar conciencia de que es ahí, en ese lugar, como bien contaba Izaskun, el testimonio de esa mujer, es en el consejo, en el lugar donde se pueden tomar decisiones para cambiar las cosas del pueblo que creemos que se pueden mejorar o para mantener lo que está funcionando bien o para intentar innovar o pensar otras cuestiones que puedan beneficiar al pueblo.